Bienvenido a mi canal, cocinando lo que tengo en mi cocina. Hoy tenemos unos ricos hongos relleno de bacon, queso crema, sour cream, queso mozzarella y queso parmesano. Esa receta me la pasó mi amiga Laudia y hermana, entonces vamos a ver, a ver cómo nos va. Estos son mis monstruos que se llaman hongos, así miren qué delicioso, qué bonito. Le quitamos esta parte aquí, entonces aquí en esta partecita tratamos de quitarle lo negro, hacemos presión. Vamos a tratar que no desperdiciemos el hongo, sino por arribita. Yo cogí esta cucharita porque es más fuerte. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Ya tengo mi hongo limpio, ya lo limpie Entonces ahora vamos a ponerle una cucharadita, media cucharadita de sour cream a cada hongo Le ponemos una cucharadita de queso crema Ahora le agregamos el bacon No... Lo ponemos en nuestra bandeja Y por último le echamos el queso parmizano Ahora vamos a poner los hongos a 350 grados por 20 minutos Nos vemos en breve Ahora ya pasaron los 20 minutos y es así como se ven Rico, delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!